No me rusa y te llore No me rusa, yo No me rusa y siempre No puedo pa' allá a la movie No puedo llamar a este Pa' que tú lo muevas No quedas cienes ¿Qué le pide? Le pide son loco o perder No te haga bien por qué No sé Pa' que Siete que rompiste No quiero saber de ti Me cagas en el piano Pero siempre me resiento Y al final te llamo Las vidas son nada más No olvido ese día Como te comía y te hacía Yo no estoy en la coja All-star game Triste ese toto, yo tengo las píldoras Sube fotos en los mecanales en Instagram En ese cuello, en un check-in Nunca dejo que ese toto y todo se acerque El de D3 No olvido ese toto y todo se acerque No olvido lo que diga la gente No olvido de solo un mes No ven así, ven así, ven así Sin NNC Olvidarme de ti Olvidarme de ti Ay, Ana, linda ¿Eh? Ay, Ana, linda ¡Linda, la linda! Muy poderoso Aparece mi pie Cuenta con el sol Las patas y el ropa Las libras son de los doce No hablamos Y en un segundo No hablamos Pero yo sé que tú Me cetá Tu cuerpo te necesitas Tú me quedas sola Y tú me quedas sola Necesita, necesita